¿Para cuándo? Tal cual, tuvimos el primer estudio preliminar por parte de la Dirección Nacional de Transporte No Motorizado, donde nos dieron el estudio que ellos han hecho de acuerdo a los datos que les hemos brindado, en la cual nos sugieren una propuesta de hacer la ciclovía o bicicenda sobre calle Don Bosco, arrancando desde la calle Pedro Patat hasta la ruta 9. ¿Para cuándo? Bueno, eso implica, por supuesto, una decisión política, no solamente por parte del Ejecutivo, sino también una infraestructura vial, que esto contempla no solamente un sentido único, en este caso de Don Bosco, que también debe estar complementada con lo que es la señalización, la prohibición del estacionamiento de un sector y, por supuesto, la prevención y la concientización acerca de también cómo deben conducir los ciclistas. ¿Es una deuda pendiente que tiene Carolla? Tal cual, por eso, digamos, estamos fuertemente gestionando para que se haga realidad. Yo creo que estamos avanzados ya con un estudio preliminar. Y bueno, ahora viene la segunda etapa, en donde, digamos, de acuerdo a algunos datos más, como son la continuación de los asfaltos de otras calles, podemos ampliar y generar otra etapa que, digamos, complemente un estudio más integral del que nos han propuesto, digamos, de la dirección. ¿Calle Don Bosco tendría sentido único cuando funcione la ciclovia allí? Sí, es un requisito fundamental, el sentido único para poder implementar la ciclovia. Si no, no es posible y por eso debemos también rever lo que es el tema del tránsito y una planificación que no solamente lleve la calle Don Bosco, sino también la avenida San Martín y las demás calles. ¿Esto podría empezar a implementarse a partir del año que viene? Justamente es la idea, es la intención. Tenemos cuatro meses para, digamos, para trabajar y gestionarlo y creo que, digamos, tiene que ser algo que tiene que estar previsto para el año que viene y que, bueno, se pueda implementar. Por supuesto que vamos a dar participación a los centros vecinales y a las instituciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que, bueno, a veces hay cuestiones que uno, digamos, desde el Estado Municipal no las puede observar, no las puede apreciar y el vecino puede, digamos, manifestar en esa ocasión.